En Escuela Homeópatas Puro te invitamos a conocer nuestras aulas virtuales, mientras regresamos a las clases presenciales. Te recordamos que tenemos nuestro inicio de clases en enero, mayo y septiembre. La Escuela Homeópatas Puros te invita a formar parte de la mejor familia homeopática del occidente. ¡Inscríbete! Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos todos a esta transmisión especial que tenemos el día de hoy. Desde nuestras instalaciones en la Escuela Homeópatas Puros, conmemorando el 10 de abril, 10 de abril, día del homeópata. Exactamente, día internacional del homeópata, día internacional de la homeopatía y pues bueno, el profesor, el doctor Javier Vidales quiso que de alguna manera habláramos en esta ocasión en especial de nuestro maestro, el doctor Cristian Federico Samuel Hahnemann Spice, es el maestro, el maestro de Meissen. Bien, y hoy tenemos dedicada esta transmisión precisamente para hablar un poquito de él, darles algunos datos interesantes con respecto a su vida, pero sobre todo hablar de algunos puntos finos que tienen que ver con las publicaciones que Hahnemann realizó a lo largo de su vida. Quiero dar la bienvenida el día de hoy a nuestro invitado especial. Gracias. Gracias. Tenemos hoy al doctor Juan José Escobar con nosotros y agradecer allá en los controles, en la consola que ahora está nuestro director allá, el doctor Javier Vidales. Le mandamos un saludo allá hasta la consola. Él estará haciendo el switcheo de cámaras y estará poniendo la palomita de luz chiquis al ratito que nos mande su saludo. ¿De acuerdo? Bien, pues, es para nosotros un día de fiesta el día de hoy. Es para nosotros un gusto especial el poder estar con ustedes y comunicar un poquito del orgullo que no nada más la escuela tiene, sino aquí Juan José y su servidor, también el doctor Javier allá en los instrumentos. Tenemos orgullo por la homeopatía, tenemos amor por esta bella terapéutica y hemos dedicado muchísimo tiempo, pues, de nuestras vidas, no nada más a practicarlas, sino también de alguna manera a ser parte de ese grupo de maestros que conformamos todos aquí en la Escuela de Homeópatas Puros y al cual mando un caluroso aplauso, un caluroso saludo y mi reconocimiento por todo el esfuerzo que hacen todos los días para transmitir el conocimiento homeopático a todos nuestros grupos. Así que, bueno, pues, vamos a darle inicio. Inicio. De acuerdo a esto. De acuerdo. ¿Por qué se festeja hoy el Día Mundial de la Homeopatía? Bueno, pues, bueno, estamos celebrando hoy precisamente el Día Internacional de la Homeopatía porque hoy es cumpleaños de Hahnemann. Sí, exacto. Hahnemann nació un 10 de abril de 1755 en la ciudad de Meissen, Alemania. Entonces, es precisamente por eso que hoy se celebra el Día Internacional de la Homeopatía. Así es. De hecho, recuerdo siempre que escucho la fecha de nacimiento o este precisamente el 10 de abril, la conmemoración del natalicio de nuestro maestro Hahnemann, siempre me acuerdo del maestro Gabriel, que en paz descanse, ¿de acuerdo? Que siempre hacía el comentario al respecto del nacimiento del maestro y que decía que no se sabía muy bien si había nacido el 9, no, el 10, o sea, antes de las 12, o el día 10, o había nacido ya el día 11, despuésito de que el reloj había contado las 12 de la noche, ¿no? No se tenía bien el dato y algunas literaturas nombran que nació el 11 de abril, otras que nació el 10 de abril, pero bueno, yo creo que ganan las del 10 y esa es la razón por la cual estamos aquí. Como ustedes saben, y para los que no, es para nosotros un gusto enorme poderles platicar de la genialidad que tenía nuestro maestro desde que era muy pequeñito. Yo siempre he pensado, Juan, no sé tú qué opinas, pero yo siempre he pensado que han existido a lo largo de la historia, ¿no? Grandes personajes, grandes sabios, grandes, yo digo, iluminados, que han nacido mucho antes de su tiempo probablemente, ¿de acuerdo? Ahorita, por ejemplo, pues no sé, podemos hablar o mencionar a Hipócrates, obviamente, el padre de la medicina, podemos nombrar a Galileo Galilei, a Leonardo da Vinci, ¿no? A Einstein, a Albert Einstein, a Tesla, a este otro señor de las, de la electricidad, ¿cómo se llamaba? Este, Edison. Edison, pero al otro. Pues Tesla, Tesla era el otro, era el otro. Ah, sí, es cierto, Tesla, 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 toda la razón. Este, y fueron, bueno, de alguna, de alguna otra manera, grandes, iluminados, personajes que, creo yo, vinieron a este mundo con la misión de, pues, de revolucionarlo, de desarrollarlo, ¿no? De hecho, yo tuve oportunidad, no me acuerdo en qué materia, y a lo mejor tú te acuerdas, en qué materia, por ahí, una de nuestras maestras, creo que era la maestra que nos daba psicología, la maestra Betty, que nos pedía por ahí, en algún momento, en alguna de sus clases, un ensayo, exactamente, del tema que nosotros quisiéramos, y recuerdo que cuando yo tuve oportunidad de hacer mi ensayo en esa materia, yo hice un ensayo titulado Hahnemann, el hombre del futuro, porque de alguna manera en ese ensayo, de alguna manera trato de, pues, no sé, de platicar o de desarrollar esa idea, tal vez, loca en mi cabeza, de acuerdo, que dice que Hahnemann viene del futuro, eso es lo que digo yo en ese ensayo, que Hahnemann es un personaje del futuro, allá donde tal vez todas las terapéuticas trabajan en conjunto para aliviar a los enfermos, donde la medicina ha avanzado mucho, donde se ha incluido en la, en el tratamiento de las, de las enfermedades, la preocupación por las emociones, por los sentimientos, por todo lo que Hahnemann habla, pero que de alguna manera, que de alguna manera Hahnemann dice, esto, esto, esto se puede, si yo voy al pasado y se los dejo allá, ¿no? Yo creo que lo pueden ir desarrollando con mucho tiempo de anticipación. Y así es lo que yo, lo que yo escribí en ese ensayo. Algunos de los datos interesantes de Hahnemann o de los, o de las genialidades, es que Hahnemann a los 12 años, por ejemplo, era un alumno adelantado de las materias de humanidades, manifestando además sus extraordinarias cualidades intelectuales y morales, especialmente una inusual capacidad para el trabajo y sorprendente habilidad para aprender idiomas. De hecho, Hahnemann hablaba. Cerca de 11, 11 idiomas. 11 idiomas. Sí, así es. Hablaba de inglés, alemán, latín, no sé, hasta arameo. Sí, creo, griego, griego, entre los destacados, hebreo, como dices tú, italiano, sirio, árabe, español, alemán y caldeo. Dicen que, ayer estaba leyendo una revista que la única lengua que nunca pudo dominar fue la de su suegra. Ah, exacto. Pero ahí en fuera dominaba muchas, muchas lenguas. Exactamente. Bueno, tú bien. Excelente. Creo que, creo que ya, hombre, ya, ya cayeron, ya cayeron como 20 corazoncitos, mira, ya cayeron como 20 corazoncitos. Estamos de fiesta el día de hoy. Exactamente. Así es. Bien, pues Hahnemann, desde muy pequeñito, desde que estaba en la escuela, lo que nosotros conocemos ahora como primaria o secundaria, pues bueno, siempre fue un alumno bastante destacado, mostrando muchísima inteligencia, mostrando muchísima actitud, liderazgo, principalmente con sus compañeros, ¿no? Que era una cosa un poquito complicada, probablemente en aquel entonces. Sí consideramos que la educación de aquel entonces, o sea, las escuelas que existían para los niños en aquel entonces, estaba destinado solamente a... A la gente de dinero, ¿no? A la gente de dinero, exactamente, ¿no? A la nobleza. Y Hahnemann no era de dinero, ¿no? No, exactamente no. Hahnemann era hijo de un alfarero. De hecho, Meysen es conocido a nivel internacional hasta la fecha como la cuna de la porcelana. La porcelana más fina se fabrica, se pinta, etcétera, en Meysen, en Alemania. Y pues bueno, su papá era alfarero y el papá lo que quería era que Hahnemann creciera para que se convirtiera en el pintor de la alfarería, ¿no? Tal vez pensando en su papá, bueno, yo le voy a heredar este oficio, este taller, este oficio a mi hijo, ¿de acuerdo? Entonces, que sepa pintar para, pues de alguna manera, este, pueda completar, ¿no? Todo el trabajo de la alfarería, de la porcelana de aquel entonces. Y, este, y fue su mamá. Siempre la mamá. Sí, fue su mamá la que estuvo, ¿no? Metiéndole el idea al papá, no, el niño tiene que estudiar, es muy inteligente, estudia el otro, ta, ta, ta. Y seguramente el papá de Hahnemann, pero mujer, o sea, eso es impensable para nosotros, ¿no? Eso solamente es para la nobleza, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Vendiendo nuestra alfarería, haciendo lo que, lo que hacemos aquí. Pero bueno, de alguna manera, seguramente la mamá buscó quién pudiera apoyar en algún momento, etcétera, y al final pudieron conseguir que Hahnemann iniciara sus estudios, ¿no? Y entonces, pues bueno, Hahnemann, este, imagínense ustedes el bullying cuando entró Hahnemann, ¿no? ¿De acuerdo? Porque imagínense todos, a lo mejor con sus tenis nuevos, bueno, no usaban tenis en aquel entonces, pero eran zapatos de baqueta, ¿no? Ropita, camisitas limpiecitas, etcétera. Y seguramente Hahnemann, pues su pantalón con su parche, ¿no? Un zapato con agujeta y el otro sin agujeta. Sin agujeta. Ven ustedes a saber cuáles eran las condiciones en las que el maestro empezó a estudiar, ¿no? Y seguramente fue buleado, ¿de acuerdo? Pero se sobrepuso al bullying, ¿de acuerdo? Se sobrepuso al bullying. No, te iba a decir algo que incluso llegó a ser tan avanzado que él en muchas ocasiones llegó a sustituir a sus maestros cuando ellos no iban a clase. Él les daba clase a los alumnos. Así es, ¿no? Yo me imagino a Hahnemann, ¿no? Sentado ahí entre sus compañeros, el maestro dando la explicación. Miren, esto es así, 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 asado, esto y el otro. Y volteando al maestro y diciendo, ¿le entendieron? Y todos los alumnos así callados, ¿no? Y luego Hahnemann, profe, si me permite, si me permite, perfecto, permítame tantito, ¿no? Y Hahnemann completando la explicación y entonces todos los compañeros, ¿de acuerdo? Haciendo, haciendo grandes aplausos por todo lo que Hahnemann estaba haciendo. Pues bien, toda la infancia de Hahnemann se desarrolla de esta manera, mostrando él desde manera muy pequeño, él siendo muy pequeño, pues toda esta habilidad que decíamos de liderazgo, de estudio, etcétera, ¿no? Para las, para las grandes, este, para las grandes, para los conocimientos, pues, de escuela que se debían de tener en aquel tiempo. Y, no sé, fíjate que yo tengo una duda, no sé si Hahnemann era, era, a qué religión pertenecía. Ahorita me está, me está, ¿cómo se llama? Llegando la duda. Pues, de acuerdo a relatos históricos, cuando Lutero se separa de la iglesia, se fue a refugiar a Mason. Entonces, es muy probable que la familia de Hahnemann haya sido luterana. Ok. Lo que sí es que era muy religioso. Ok. O sea, sí tenía mucha, mucha, mucha fe en el, digo, esto es así como, como dice el maestro Miguel Ángeles, es un juicio mío. Ajá. Pero si Lutero se fue a refugiar a Mason, lo más seguro es que Mason sea una ciudad luterana. Ok. Perfecto. Entonces, podemos decir que, de alguna manera, bajo la, bajo la religión judeo-cristiana, ¿no? Sí, judeo-cristiana, exacto. Judeo-cristiana, ¿no? De alguna manera. Sí. De acuerdo. Bien. Y te hago la pregunta ahorita, este, porque en aquel entonces, para los que no eran, más bien, para los que pertenecían a otro tipo de religiones, entre ellos la judía, por ejemplo, ¿no? No había mucha oportunidad de poder estudiar en las universidades y en las universidades donde llegaban a tener oportunidad para poder hacer alguna, alguna carrera, solamente había dos que los que, que los que tenían ese tipo de religión podían estudiar y una, y una de esas dos oportunidades o una de esas dos opciones era la medicina, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente eso fue lo que llevó a Hahnemann a estudiar. A inclinarse por la medicina. Exactamente, a inclinarse por la medicina desde aquel entonces. Bien. Antes de continuar con lo que tenemos de información para todo nuestro público, tenemos algunos mensajes, ya nos está diciendo ahí el doctor Javier, que le demos lectura a algunos de ellos. Tenemos a la maestra Alejandra González, que nos dice feliz ya del homeópata. Saludos. Feliz ya. Ale, felicidades y un abrazo bien grande para ti hasta allá, hasta donde estás. También felicidades a ti. Excelente maestra de este equipo importante de maestros que tiene nuestra escuela. Audé Zapere, que dice hola, hola. Hola, Audé. Hola, hola. Qué bueno que estás conectada. A lo mejor no te le esperabas el día de hoy con esa transmisión especial. De acuerdo, pero aquí estamos tratando de llevar un poquito de conocimiento del maestro. Eva Pineda, que dice felicitaciones a la Escuela de Homeópatas Puros. Gracias, Eva, por tu felicitación. También felicitaciones a todas las personas que están en el auditorio, que son homeópatas, que les gusta la homeopatía, pero son parte de este festejo especial que tenemos para todos ustedes. Rosa Isela, que dice buenas noches, soy Ros desde Monterrey. Hola, Ros. Me da gusto saludarte. Saludos a mis queridos maestros. De acuerdo, excelentes seres humanos. Gracias, Ros. Gracias. Gracias, Ros. Bendiciones también para ti y para toda tu familia. Lara Nada, que nos dice muchas felicidades compañeros homeópatas. Gracias, muchas felicidades. Igualmente abrazo hasta donde estás, Lara. Lourdes Sánchez Montes, que dice. Lulú. Lulú, exacto, dice hola, buenas tardes. Muy feliz día de los mejores homeópatas. Feliz día de los homeópatas. Un gran placer conocerles y pertenecer a la Escuela de Homeópatas Puros. Muchas gracias, Lulú. Gracias, gracias. También tenemos a mi ahijada, a Tessi Aldrete Soto, que dice feliz día de la homeopatía. Un gran abrazo. Saludos. Gracias, Tessi. Gracias, ahijada, por tus saludos. Antonio Armando Álvarez, desde la ciudad de Puebla, que nos dice saludos cordiales, queridos amigos. Muchas felicidades. Un abrazo a todos. Igualmente, querido Armando, a ti y a Luna, ¿de acuerdo? Feliz día del homeópata y saludos hasta allá, hasta la bella Puebla de Los Ángeles. Ayram Seleg, que bueno, nos manda saludos seguramente. Saludos, Ayram. De acuerdo. Odilia Valladares, que dice Fernando Hernández, ya casi comenzó, amigos. Es alumna también. Ah, sí. Ajá. Ok. Bien. Anita Masajito, Ana, que dice felicidades, queridos maestros. Gracias. 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 Muy bien. Pues bueno, continuaremos con la lectura de los demás saludos. Pues bien, continuando, decíamos, bueno, Hahnemann, de alguna manera, estudia, se va desarrollando, va pasando de una escuela a otra, siempre con el patrocinio de muchos de sus maestros que veían, pues, la brillantez, ¿no? De alguna manera, la gran capacidad de estudio y de análisis y demás, de observación que tenía nuestro maestro. Y entonces, llega un momento en que llega a la universidad y logra estudiar la medicina. La medicina. Y ahí empieza, de alguna manera, como lo hemos dicho en algunas ocasiones, en otras videocharlas aquí, ahí empieza Hahnemann, ¿de acuerdo? Siendo médico de aquel entonces, que si quisiéramos hacer alguna comparación, médico alópata, ¿de acuerdo? Y empieza Hahnemann a hacer su clínica, ¿de acuerdo? De acuerdo. Su clínica privada. Y Hahnemann, pues, se daba cuenta, ¿no?, de que las medicinas en aquel entonces, pues, eran sumamente rudas, sumamente agresivas, ¿no? Dando cucharadas de mercurio. Pero, decían, a veces, le iba mejor al paciente cuando dejaba de tomar la medicina, que cuando se la estaba tomando, ¿no? Exacto, ¿no? Decían los familiares, si se irá a curar, doctor, pues, si amanece vivo, o sea, hay mucha probabilidad, ¿verdad?, de que sí, de que sí se vaya a curar. En fin, ya estando en eso, uno de los, de sus maestros patrocinadores, digámoslo así, de sus mentores importantes, el doctor Cuarín, consigue para Hahnemann el puesto de médico privado y bibliotecario de un hombre acaudalado con el cargo de gobernador de Transilvania, en la ciudad de Germánstad, ¿no?, en la antigua Rumania. Rumania. Entonces, este, va para, va para allá, y Hahnemann durante algún tiempo vive siendo el médico de este gobernador y organizando su biblioteca, ¿no?, haciendo traducciones con tantos, eh, tantos idiomas que Hahnemann conocía y demás, va haciendo esas traducciones y, obviamente, pues, se va llenando de sabiduría, tal vez sabiduría que no tuvo oportunidad de estudiar cuando estudiaba medicina, pero que ahora la tenía… Al alcance de todos los libros, ¿no? Exactamente, al alcance, al alcance de sus manos, ¿de acuerdo? Este, Hahnemann está con este gobernador en Transilvania durante 21 meses y durante ese tiempo también se dedica a la clínica, se dedica a ordenar la biblioteca, que decíamos, ¿de acuerdo? Y después de un tiempo se traslada a la ciudad de Viena con el fin de conseguir el título de doctor. Él ya era médico, pero ahora quería hacer un doctorado, ¿de acuerdo? Y se traslada y empieza sus investigaciones. Y una de las cosas importantes que publica en aquel entonces, recordarás, las consideraciones sobre las causas y tratamiento de afecciones espasmódicas, que financia, eh, perdón, se financiaba dando clases de, obviamente, de todos los idiomas que él dominaba. Aquel dominaba, ya dijimos, griego, latín, inglés, hebreo, italiano, sirio, árabe, español, alemán y caldeo, ¿de acuerdo? O sea que, pues hay, o sea, sí, no había forma de decirle una grosería en otro idioma y que no se diera cuenta, ¿no? O sea, ya ves que de repente las avienta uno en inglés para que no te entiendan. Exactamente, pero seguramente Hahnemann hasta esas todas se las sabía. Hasta en ruso te la contestaba yo, ¿no? Exactamente, así es, ¿de acuerdo? Entonces, este, hay una cosa muy interesante que encontré que no había tenido oportunidad de leer, y es que en 1871, cuando Hahnemann precisamente está haciendo los estudios para convertirse en doctor, conoce, en la primavera de ese año de 1871, hace amistad con un farmacéutico que se apellidaba Hassler. ¿De acuerdo? Y no es comercial. Y no es comercial. No tengo el nombre de este farmacéutico, pero se apellidaba Hassler, quien le ofrece su laboratorio para que Hahnemann practicara sus experimentos, y ahí conoce, precisamente en el laboratorio de Hassler, conoce a la que fuera su primera esposa, a la señora Enriqueta, ¿cómo se pronuncia? ¿Cuchler? 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 O Cuchler, algo así, ¿de acuerdo? Queta, Doña Queta. Así, Doña Queta, como le decía el maestro, el maestro… Gabriel. Gabriel, así es, Doña Enriqueta, ¿de acuerdo? Ahí la conoce y, bueno, se enamoran, forman un matrimonio, una familia y entonces empieza la descendencia de Hahnemann desde aquel entonces, ¿no? Yo creo que Hahnemann, de 1785 a 1790, durante todo ese tiempo, llega a escribir, a traducir, obviamente no escribe libros todavía, pero escribe ensayos, escribe para algunas revistas de ciencia de aquel entonces, para periódicos y demás, cerca de 3,500 páginas entre todo lo que hace, ¿de acuerdo? Y uno de los aportes de Hahnemann, antes de desarrollar la homeopatía, es que él escribe, entre sus obras, una de las más destacadas es el envenenamiento por arsénico, así se llama esta obra, y esta obra habla precisamente de los efectos que tiene el arsénico utilizado como medicamento en aquel entonces, ¿de acuerdo? Como medicamento crudo, digámoslo así, para muchas de las enfermedades, ¿de acuerdo? Y es tal el impacto de este trabajo de Hahnemann, que ese trabajo limita la venta libre de este químico en esa época, y redacta una serie de prescripciones acerca de los venenos que son respetadas hasta nuestros días, ¿de acuerdo? Todos estos detalles acerca de muchos de los venenos y muchos de los químicos que eran altamente venenosos y que se utilizaban como medicamentos en aquel entonces, Hahnemann escribe sobre ellos, y entonces la sociedad médica, no nada más de Alemania, sino a nivel internacional, ¿de acuerdo? Toma esas recomendaciones para detener todo eso. Digamos que Hahnemann, pues de alguna manera fue como el primero de la FDA, podríamos decirlo así, el primero de la FDA a nivel internacional. Es correcto. Muy bien, ¿de acuerdo? Pues bien, Hahnemann va creciendo, va desarrollando, se va convirtiendo cada vez en un médico mucho más importante, más sabio, ¿de acuerdo? Pero en medio de toda esta cuestión donde la medicina se desarrolla de una manera muy grosera, muy ruda con respecto a los medicamentos, y un día, te debes de acordar, un día sucede un evento importante con uno de los amigos de Hahnemann. Sí, sí, que lamentablemente muere, ¿no? Y que no lo puede atender. Así es. Y bueno, yo, la historia que había leído es que dice que cuando él se enteró de la muerte de este amigo suyo, que salió al balcón de su casa, en donde estaba pues toda la gente deformada, ¿no? Este, esperándolo al maestro para la consulta, y que le dijo algo así como que, pues yo no sé curar, yo me retiro y dejó la medicina. Exacto, ¿no? Quemó las naves, como dicen, y dejó todo y se fue, ¿de acuerdo? Abandona obviamente la posición cómoda que tenía en aquel entonces, ya como un médico, pues que empezaba a tener cierto tipo de prestigio, cierta relevancia en la comunidad donde vivía y en las comunidades alrededor, ¿de acuerdo? Y entonces, Hahnemann se va, sabiendo tantos idiomas, continúa, ¿no? Trabajando en traducciones, conoce a muchas personas nobles de aquel entonces que son contratadas, perdón, que contratan a Hahnemann para llevarlo a sus bibliotecas. Yo me imagino, como lo vemos en las películas, ¿no? De esos cuartos que tienen libros de pared a pared y del piso al techo con esas como escaleras. Que van recorriendo, ¿no? Que van recorriendo, exactamente, ¿no? Donde muchos de los libros, pues obviamente eran del idioma a lo mejor de ese noble, ¿no? Del idioma natural o materno de ese noble. Pero, bien sabes que la nobleza está emparentada, aunque hablen diferentes idiomas, de alguna manera viene de donde viene. Casi todos los príncipes son primos o… Exacto, son primos y se casan unos con otros para conservar las cuestiones de nobleza y demás. Y entonces, también como lo hemos visto en las películas, ¿no? Cuando iban a visitar o cuando venían visitantes a ver al rey de cierto lugar o a cierto noble de cierto lugar, pues traían regalos, ¿no? Y entre los regalos seguramente muchos libros en otros idiomas y demás que eran puestos en esas bibliotecas y que el conocimiento ahí se quedaba sin, ¿cómo se llama? Sin poderse aprovechar. Hasta que Hahnemann empezó a sacar todo eso, ¿no? Todo eso, todo eso. Y entonces, viene una parte muy importante que me gustaría que tú platicaras un poquito acerca del encuentro que tiene con estos libros del doctor o más bien el botánico, ¿no? El botánico de aquel entonces muy importante, William Cullen, ¿de acuerdo? Que tenía un trabajo muy en especial y entonces todo esto fascina a Hahnemann, ¿de acuerdo? Y podríamos decir que ahí, después de la traducción de ese gran trabajo, de esos libros importantes del doctor Cullen, de ahí inicia o arranca de manera informal lo que ahora conocemos como biopatía. Sí, pues precisamente en esta materia médica de William Cullen, que él estuvo traduciendo del inglés al alemán, había un escrito sobre un medicamento que era, bueno, una planta, sobre la chinchona, en donde William Cullen decía que la chinchona se podía utilizar en fiebres porque causaba ciertas sensaciones amargas y que esa amarguez era lo que combatía la fiebre. Sin embargo, Hahnemann, pues no estuvo muy de acuerdo, ¿no? Porque decía, entonces quiere decir que todas las sustancias amargas servirán para la fiebre. Y fue quien empezó a experimentar con la chinchona. No sé, bueno, si ustedes sepan que la chinchona es una corteza de un árbol del Perú. Y esta chinchona, se la conoce así porque cuenta la historia que por allá por 1620, 1619, llegó a Perú como virrey, el visconde, el cuarto visconde del chinchón. Ok. Y decía el maestro Gabriel que contó esta historia, digo, pues si el virrey era conde del chinchón, pues su esposa era doña chinchona. Y resulta que, estando en Perú, bueno, de hecho hay dos versiones de esta historia. Ok. Una que, bueno, pues es la que platicó el maestro Gabriel. Prácticamente es la misma historia, simplemente con personajes diferentes. Ok. El maestro Gabriel dice que la señora fue la que se enfermó, pero tiempo después, cuando yo tuve la oportunidad de dar esta clase, me puse a investigar y resulta que hay más fuentes que apoyan en que el virrey era el que estaba enfermo. Ok. Enfermó el virrey de fiebre. Y pues el médico que lo atendía era el médico Juan de la Vega. Y pues por más medicina que le daba, no se curaba y no se curaba y no se curaba. La virreina tenía una dama de compañía, Conchita. Y Conchita le decía, cuando le platico en la clase, yo creo que le decía, oye, tú es mi reina, ¿por qué no le damos un tecito? Y la virreina decía, ¿cómo, cómo, cómo, espérate? Si traemos al mejor médico de Europa, ¿cómo le vas a dar un tecito? Resulta que, pues el virrey se enfermaba y se enfermaba y no se aliviaba, ¿no? Total, fue tal la desesperación que la virreina le dijo a Conchita, ok, ¿sabes qué? Prepárale su caldito, su tecito. Y te vas a meter a la habitación del virrey en la noche, ya que se vaya su secretario y que se vaya el médico. Y le das el tecito. De todos modos, yo me quedé en la puerta abiendo. Más vale, ¿no? Total, se metía a Conchita en las noches, le daba su infusión de esta corteza, que no sabían qué era. Y sorprendentemente empezó a mejorar, y empezó a mejorar, y empezó a mejorar, hasta que estuvo curado. Ok. Cuenta la historia y que, bueno, lógico, el médico Juan de Vega, pues él se paró el cuello, no decía, pues es la medicina europea la que le curó. Y pues la virreina dijo, a ver, Conchita, ven para acá. Entonces ya le contaron la historia al virrey, y le dijo, mira, es que con este, con este función, con este, ¿cómo se llama? Como té, pues, que te prepararon. Infusión. Infusión, infusión. Fue que te curaste. Entonces cuenta la historia que el doctor Juan de Vega se regresó a España con un cargamento de corteza de chinchona. Se le conoce también a la chinchona como corteza de los jesuitas. Ok. Porque en esa época, como recordarás, la medicina se hacía en los conventos. Entonces cayó en, o sea, ellos la conocieron, y ellos la empezaron a utilizar. Ok. Por eso se le conoce quina o chinchona de los jesuitas. De los jesuitas. Hasta que llegó, este, ya por ahí de 1700, Plinio, uno de los que comentabas ahorita, y él le puso una clasificación, y la llamó chinchona condamine. Ok. El nombre de chinchona por la condesa del chinchón. Ajá. Dicen que fue un error el nombre que debería de haber sido chinchona. Ok. Porque en esa época estaba muy de moda todo lo italiano. Ok. Entonces dice que el nombre debería de ser chinchona y no chinchona. Ok. Pero bueno. Y condamine porque hubo un explorador francés. Este explorador francés fue a Perú y un habitante de Perú le comentó cómo los indígenas de esa región veían que cuando los pumas estaban enfermos, para los peruanos el puma es un animal sagrado. Sí. Entonces, cuando ellos veían que el puma estaba enfermo, se acercaba a estos árboles y rascaba la corteza y se la comía. Ok. Como los indígenas de ahí no podían comerse la corteza, es por eso que le hicieron en infusión. Ok. Entonces, en honor a Charles Maridela Condamine, el nombre de Chinchona Condamine, que fue lo que venía, lo que tradujo Hahnemann de la materia médica de Kulen. De Kulen. Así es. Y sin gustos. Sí, bien. Rápidamente tenemos un poquito más de saludos. Vamos a seguir dando las gracias a todos los que están por allá conectados en el auditorio. Chimina Nicolasa, que dice Maestro Belisario, Maestro Juanito, a todos los maestros y comunidad de la Escuela de Amiapatas Puros, feliz día. Muchas gracias, Chimina. Gracias. Gracias por la felicitación. Igualmente a ti, tú eres egresada también de aquí. Así que, este, muy bien. Eje Giraldo, que dice, excelente. El padre de la homeopatía, un verdadero genio. Saludos desde Colombia. De acuerdo. Así es. Un iluminado, como hace un momento lo dije, ¿no? Y, ¿cómo dice el Maestro Miguel? Es un juicio mío. Así es. Un iluminado, juicio mío. Exacto. Luego no van a decir que era, no, ya saben. Sí, que era de... Exactamente. Juicio mío, nada más. También tenemos a Martín Corbacho, que dice, saludos desde Lima, Perú. Martín, pues mira, no sé si sabías esta historia de la chinchona, pero ahí está. De acuerdo, seguramente, este, estando tú ahí en Perú vas a poder comprobar y tener mucho más información de todo esto. Que, de hecho, en el escudo de Perú, aparece un arbolito, es el árbol de la chinchona que aparece en el escudo de Perú. Ah, mira, qué bueno, muy bien. Yo no tenía ese dato. Siempre se aprende, siempre se aprende algo, como dice el doctor Javier allá en los controles, venimos aquí a aprender y a disfrutar un ratito. Gustavo de León Cantú, que dice, saludos. Así, saludos, estimados, saludos, estimados doctores, qué gran disertación, espero visitarlos pronto allá en Guadalajara. Lo que pasa, bueno, un saludo, Gustavo es mi paciente, está por allá por Monterrey y es muy probable que en mayo lo tengamos como alumno. Ah, ok, excelente, muy bien, perfecto, pues bienvenido, si así es, bienvenido a esta gran familia, ¿no? Aprenderás mucho y pues con este amigo ni moque, hombre, ¿de acuerdo? Muy bien, Lulú Sánchez Montes otra vez dice un abrazo muy grande para mis maestros Belisario Domínguez y Juan José y a todos los de la escuela, mi apartas puros. Gracias, Lulú. Muchas gracias por tus saludos, por todas tus bendiciones. Cristina Heredia Pinedo, que dice, feliz día del homeópata desde Santiago de Chile. Saludos. Gracias, Cristina, saludos hasta allá, esperemos que no esté haciendo mucho frío como aquí hace calor, ¿verdad? Muy bien, Audé Zapere, que dice, estoy con mi hijo de 10 años viendo junto el programa porque a él le gusta mucho la homeopatía, es su clase del día. Perfecto, excelente, muy bien. Muy bien, muy bien, pues ahorita continuaremos con algunos otros más saludos. Y entonces, bueno, de alguna manera, después de la experimentación de la chinchona, del conocimiento de Hahnemann, de manera, como decíamos, informar, arranca la homeopatía. La homeopatía. De acuerdo, de acuerdo, y dice, seguramente aquí está esa manera de la que Hipócrates hablaba y que hasta la fecha nadie todavía ha podido, ¿cómo se llama?, demostrar de alguna manera. Aunque, como tú comentas, ya había alguien antes de Hahnemann, un otro doctor que seguramente formó con sus escritos a Hahnemann y que hablaba también de esta experimentación pura, ¿no?, de todo esto. Sí, de hecho, este médico lo refiere Hahnemann en el parágrafo 108, la nota 91, es el doctor Albrecht von Heilef, que, no sé si quieres que te regrese un pedacito de lo que dice sobre… Sí, 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 adelante. Dice, en la nota 91, Hahnemann, dice, ni un solo médico, que yo sepa, en los 2.500 años previos, pensó en un método tan natural, tan absolutamente necesario y tan exclusivamente genuino de experimentar medicinas según sus efectos puros y peculiares al perturbar la salud del hombre, a fin de conocer qué estado mórbido cada medicina es capaz de curar, con excepción del grande e inmortal Albrecht von Heilef. Este doctor Albrecht von Heilef nació en 1707, más o menos, 1708, y murió en 1777, aproximadamente unos 30 años antes de que Hahnemann escribiera el organón. Pero sí se nota la influencia de este médico ya en el pensamiento también de Hahnemann, de experimentar sobre una persona sana para ver exactamente qué efecto te va a hacer esa medicina. Y saber si es como que si yo ahorita me tomara un nomeproseno, un naproxeno, y me irrita el estómago, yo que estoy sano, sé que ese ardor de estómago fue por el naproxeno. Pero si me lo tomo, estando enfermo, y me arde el estómago, pues yo no sabría si el ardor del estómago es por la enfermedad o es por el medicamento. De ahí la importancia que decía Albrecht von Heilef de experimentar en pacientes sanos qué fue lo que hizo Hahnemann. Lo que hizo Hahnemann, exactamente. Recordando seguramente, decíamos, al padre de la medicina, ¿verdad? A Hipócrates. A Hipócrates de Kos, hasta donde me acuerdo. De acuerdo. Bien, pues, Hahnemann, miren, en aquel entonces Hahnemann estaba empezando con todo esto a revolucionar muchos de los conceptos de medicina que se tenían en aquel entonces, ¿no? Y que seguramente eran, pues, los conceptos muy arraigados que tenían los médicos de aquel entonces, como los tienen los de ahorita probablemente. De acuerdo. Y, pues, bueno, Hahnemann empieza a tener grandes oponentes, empieza a tener, ¿cómo se llama?, muchas críticas con respecto a todo lo que estaba haciendo y a todo lo que estaba empezando a descubrir. Así que Hahnemann se ve obligado a perfeccionar cada vez más y más todo este concepto de las experimentaciones y empieza a publicar realmente con autoridad todo lo que de alguna manera estaba encontrando y estaba documentando. ¿De acuerdo? De acuerdo. Una de las cosas importantes que lleva Hahnemann a tener todavía mucho más autoridad en aquel entonces, precisamente por esta cuestión de la experimentación, es que en 1793 Hahnemann vivía en Villa Karstadt, se presenta una epidemia de costra láctea y Hahnemann prueba un medicamento elaborado con flor de azufre y polvo de concha de ostra que denominó... Eparsulfur. Eparsulfur. Eparsulfur, así es. Y resulta que el medicamento hace grandes maravillas con esa epidemia, ¿de acuerdo? Y todo esto Hahnemann lo iba escribiendo, Hahnemann iba teniendo seguramente sus libros de anotaciones y demás, que en algún momento tenían que suceder lo que tenía que pasar. Que todo eso formara parte de un gran escrito, de un gran libro, de un gran compendio de todas estas notas que nosotros conocemos ahora como órgano de la medicina y que claro, Hahnemann cuando lo publica, lo publica bajo el mismo nombre, con algunas diferencias ahí, ¿de acuerdo? Pero todo tenía que llegar ahí, a todas estas anotaciones formar parte de ese gran instrumento exactamente, como lo podemos ver aquí, aquí está, ¿de acuerdo? El órgano de la medicina del doctor Samuel Hahnemann Spice, ¿de acuerdo? Y como dice... ¿Quién es el que dice que nuestros... Ah, el doctor Proceso Sánchez, ¿verdad? Proceso Sánchez, ajá. Él dice que todas las personas que se digan homeópatas deben de no solo conocer, sino aplicar dos libros. Uno, el organón de la medicina y el otro, el de enfermedades crónicas de Hahnemann, que ahorita me imagino que vas a comentar algo de enfermedades crónicas, ¿de acuerdo? Sí, es correcto. Tiempito después de esta epidemia de costra láctea, donde descubre Hahnemann, descubre, fabrica este medicamento, Eparsulfur, y que logra muchísimo éxito para poder curar la epidemia. O sea, es como si el año pasado, ¿no? Por ahí de mayo, junio, cuando estábamos en lo mero sabroso del problema sanitario que hemos estado atravesando durante estos años y cachito, ¿de acuerdo? Si hubiera presentado a una persona, ¿de acuerdo? Con un medicamento hubiera empezado a tratar a una comunidad, todos curados, y de ahí alrededor, y de ahí alrededor, hubiera causado una gran polémica. Si lo hubieran dejado, claro, ¿verdad? ¿De acuerdo? En aquel tiempo parece que, bueno, no había mucha oposición, o probablemente Hahnemann era el único médico que podía ayudar en ese momento a esa población, y lo dejaron hacer, y el resultado fue, obviamente, fantástico. De ahí empieza a, descubre la individualidad, descubre la ley de la semejanza, de la ley de los semejantes, y sigue publicando algunas obras importantes. Una de ellas es, dice, sobre el valor de las pequeñas dosis de los medicamentos en general, y de la belladona en particular, ¿de acuerdo? Que, como ustedes saben, la belladona es la planta, o sea, nosotros conocemos como belladona atropa, ¿verdad? Atropa. Belladona atropa, pero es la planta, es la, este, la, ay, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me voy a acordar, pero es una planta sumamente común, ¿no? Sí, sumamente común, y también tóxica, de alguna manera, ¿de acuerdo? Y entonces, empieza, de alguna manera, Hahnemann a disminuir las dosis. Vamos a hablar ahorita un poquito acerca del organón, y las diferencias que tiene el organón, ¿no? Para que nuestro auditorio se vaya dando cuenta, más o menos, de, en qué momentos va escribiendo Hahnemann acerca de todas estas observaciones, y experimentos que él iba teniendo con el desarrollo de la homeopatía. Claro, para aquel entonces, todo era medicina para Hahnemann, ¿no? No había una diferenciación entre, ah, estoy escribiendo de homeopatía, y esto es la medicina alopática, ¿no? No, 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 sino, todo era medicina para Hahnemann, mucho tiempo después, acuña el nombre de homeopatía, acuña el nombre de la homeopatía, ¿de acuerdo? Pero, este, para hacer una diferenciación, obviamente, debido, pues, a estas grandes oposiciones que tenía por muchos de los, de los, eh, colegas de aquel entonces y demás, ¿de acuerdo? Pero, eh, en 1801 empieza a hacer la disminución de las dosis hasta darse cuenta del poder curativo de las dosis infinitesimales. En 1805, por ejemplo, ya empieza a hablar acerca de los miasmas, o de las predisposiciones a enfermar, hablando que las enfermedades, algunas eran contagiosas y que tenían un ciclo similar, ¿de acuerdo? Y era por eso que todos entrábamos en este, en este, en estos tres importantes grupos, y en 1810, entonces llega la, ¿cómo dicen los músicos? La, la ópera prima, ¿cómo dicen? Sí, la ópera, la ópera prima. La ópera prima, ¿de acuerdo? Viene su primer gran, eh, gran, este, éxito, vamos a decirlo así. Éxito, aportación. Aportación literaria, ¿de acuerdo? Con la publicación del órgano de la medicina. ¿Qué tienes de datos con respecto a este, a esta publicación, a este órgano? Bueno, eh, dentro de lo que cabe, el libro del órgano encierra toda la filosofía que debemos de observar como, como miopatos, ¿no? Eh, ayer estaba leyendo una, una publicación en donde se decía que con, con la aparición del órgano se empezó, se empezaron a marcar las reglas de, de cómo tratar a las, a las, a las, a los pacientes. Se, se empezó, si se pudiera decir, a lo mejor el término, como de institucionalizar, ¿no? O sea, de, 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 de hacer un, un registro más, más serio, más, a, más detallado de cómo tratar las, las enfermedades. Ese es uno, uno de los grandes aportes de, de Hahnemann. Y obra que, bueno, ya después de 200 años la seguimos leyendo y sigue aplicando a nuestros días estos conocimientos. Así es. Pero bueno, para, para esta, esta sexta edición que es la que, la que tenemos en, 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 hoy en día en la escuela, pues tuvieron que pasar otras, otras, otras cinco, ¿no? En donde iba haciendo sus correcciones de, de, de una a otra, no sé si. Así es, sí es correcto. Hubo, hubo, hubo cinco ediciones anteriores y, por ejemplo, en la primera, como lo estábamos comentando, en 1810, es el primer libro que titula Hahnemann con el nombre de Organon Rationellen Heilkunde, ¿no? Espero que mi alemán, espero que mi alemán no... Sí, sí, es pregunta de examen, este, ¿cómo se llamaba? Sí. A lo mejor tengo que utilizar ese de, ese tono de Heilkunde, Heilkunde, ¿de acuerdo? Ahora sí, ya te entendiste. Ok, ya, ya me entendiste la pronunciación, muy bien, ya me quedo mejor. Sí. Y estas tres palabras en alemán significan Organon de la Ciencia Médica Racional. Como decíamos en 1810, tenía 271 parágrafos, ¿de acuerdo? Y esta primera edición no tenía un índice, ¿de acuerdo? No tenía índice. Para 1819, nueve años después, llega la segunda edición, precisamente del Organon, con un cambio en el título, ya no era Organon Rationellen Heilkunde, sino era Organon der Heilkunde. Heilkunde. Es que el otro era más difícil de pronunciar, Rior que... Exactamente. Y este, que significa Organon de la Medicina, en español, Organon de la Medicina, ¿de acuerdo? Que a diferencia en parágrafos del primero que tenía 271, este ya tenía 315 parágrafos. De repente van ustedes a notar unas diferencias muy grandes entre algunos, una edición del Organon que tiene muchos parágrafos y otros menos parágrafos. Creo que Hahnemann entre uno y otro como que iba conjuntando a lo mejor parágrafos en uno solo, o después uno solo lo hacía doble o triple porque había necesidad de profundizar un poquito más en todo ese tipo de cuestiones, ¿no? En esta segunda edición, la parte interesante de esta segunda edición es que en ese momento hace pública su experiencia con el uso de potencias tales como la 12C, la 15C y la 18C, ¿de acuerdo? O sea, que fueron más allá del número de abogadro, como tú ya nos lo has comentado en algunas videocharlas aquí, ¿no? Que te hemos tenido como invitado, que nos has hablado del número de abogadro y de toda esta cuestión, ¿de acuerdo? Sí, que después de la 12 ya no hay materia. Exactamente, ¿no? Y entonces decía Hahnemann, entonces, ¿por qué cura, no? Y todo está, en esta segunda edición empieza a hablar precisamente de alguna manera de estas dosis infinitesimales, aunque todavía, o más bien en el proceso de esas dosis infinitesimales, empezando a pasar de la materia al lado de la energía, ¿no? De la energía. Con estas diluciones y demás. En 1824, 14 años después de la publicación de la primera edición, viene la tercera edición, que tiene 317 parágrafos. El título no lleva ningún cambio significativo, sigue llamándose órgano de la medicina. Y en este tiempo, en 1824, junto con esta tercera edición, viene la publicación de las enfermedades crónicas, el libro de las enfermedades crónicas, en 1828. Y tiempito después, 5 años después, en 1829, viene la cuarta edición del órgano. Y dicen los estudios en homeopatía, los estudios en filosofía homeopática y demás, que esta cuarta edición del órgano, podríamos decir, que es la que funda la homeopatía moderna, como la conocemos hoy en día, ¿no? ¿Qué tienes de las enfermedades crónicas? Bueno, de lo que habíamos leído, el libro de las enfermedades crónicas, ayer estaba leyendo un artículo en donde decía que este libro de enfermedades crónicas es un libro escrito especialmente a la gente que estudia la homeopatía. Porque es un libro un poco difícil. Si el organón es medio complicado de entenderlo, necesitamos que alguien nos lo explique. El libro de enfermedades crónicas también, porque hace comentarios de paréntesis sobre paréntesis, ¿no? O sea, es muy fácil que te puedas perder en la lectura. Entonces, este autor que estaba leyendo ayer en una revista, decía que la intención de Hahnemann fue precisamente esa, escribirla de tal forma que solamente la gente interesada y estudiosa de la homeopatía pudiera entender este libro. Yo en una ocasión platicaba con un alumno y yo le decía, mira, para mí es más fácil primero leer el de enfermedades crónicas de Gattac y luego ya con toda la idea de Gattac, ahora sí, leer el de enfermedades crónicas de Hahnemann. Sí, creo que así es como se me ha hecho más fácil entender a Hahnemann, porque digo, lo tengo ahí y a veces sí, me pongo al leerlo y yo, qué bueno que pase esa materia y ya no me la preguntan. Exacto. Porque sí, no es un libro como para decir, ah, tengo 15 minutos, me voy a sentar a leerla a ver qué aprendo, ¿no? Es al igual que el organón, ¿no? Es un libro que hay que leerlo y hay que meditarlo. Hay que profundizar, quizás agarrar un parágrafo, leerlo y meditarlo, ¿no? Exacto. Y ya es un libro que hasta que estás, creo yo, hasta que estás ya en la consulta, le empiezas a agarrar mucho sabor a lo que aquí te decían de manera teórica, ya lo empiezas a ver en la práctica, ¿no? Exacto. Así es, así es, porque cuando lo vemos en la parte de teoría aquí en la escuela, pues bueno, no deja de ser información sumamente importante, obviamente, pero cuando llegamos a la práctica y nos acordamos de, ah, es cierto, ¿no? Y más cuando el profe nos dice, oiga, profe, ¿y qué vamos a hacer con el paciente? Pues vamos a hacer esto y esto. Cuando dice, ¿se acuerdan de Hahnemann, del parágrafo fulano, que habla de las enfermedades semejantes, de las de semejantes? Ah, sí, ya nos acordamos, ¿no? Cuando empezamos a aterrizar de alguna manera es a la hora de la clínica y es cuando nos queda mucho más clara toda esta información. Toda esa enseñanza. Así es, tenemos más saludos, nos dice el señor director, vamos a darle lectura a Carmen Esparza, que dice, felicidades por su entrega y pasión, gracias por compartir sus conocimientos, bendiciones. Gracias. Gracias, Carmen, muchísimas gracias. Odilia Valladares, que dice, feliz día del homeópata, nos vemos el martes, maestros. El martes nos saludamos, Odilia. Sí, gracias, Karina, Carla, perdón. Víctor Campos, ahijado, dice, muchas felicidades a todos los colegas homeópatas, saludos y un abrazo, padrino. Gracias, Víctor, igualmente, saludos para ti, ¿de acuerdo? Y sé que te está muy yendo, yendo muy bien por allá en tu consulta, allá donde estás, así que muchas felicidades. María Lilia López, que dice, buen día, mis maestros, doctor Belisario, doctor Juan José, de parte de Lili. Gracias, Lili. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Adela Pérez, que dice, saludos, maestros, muchas felicidades a todos. Gracias, Adela, por tus felicitaciones. Cel Sánchez, que dice, feliz día de la homeopatía. Gracias, Cel. Gracias. Igualmente para todos ustedes. Lisset Gómez, que dice, feliz día del homeópata, maestros, muchos saludos desde Monterrey. Gracias, Liss. Nos saludamos el jueves, Lisset. Exacto, así es. Bueno, es que a mí me toca clases el jueves con ellos. Yo martes y jueves, yo martes y jueves, así es, ¿no? Entonces decíamos, después de estas tres primeras ediciones, donde ya Hahnemann empieza a darle mucha forma, llega a la cuarta edición del Organon. En 1829, Hahnemann ya tenía 74 años de edad, y en aquel entonces ya vivía en la ciudad de Koten, en Alemania. ¿De acuerdo? El título, Organon del Arte de la Curación de Medicina, tiene 292 parágrafos, y una cosa muy interesante es que en esta cuarta edición aparecen por fin las notas de pie de página de Hahnemann. ¿De acuerdo? Que es donde leímos lo de Albert von Heller, ¿no? Así es. Fíjate que con relación a las notas de pie de página, le comento a los alumnos que es, digo, entiendo que cuando uno está en la escuela, pues apenas te das tiempo para entender lo que dice el parágrafo. Pero sí les recomiendo que ya, una vez que salgan en su consulta, siempre lo tengan en el escritorio, y lean ahora sí con calma las notas de pie de página, porque trae muchísima información muy valiosa. Así es. Muy, muy valiosa, muy relevante, y bastante entretenida, porque habla de grandes personajes, habla de cosas muy, muy interesantes en esos pie de página, ¿no? Entonces, si eres... Incluso el nombre de nuestra escuela viene aquí en un pie de página, ¿no? Así es, exactamente. ¿De acuerdo? No vamos a decir en dónde, ahí ustedes... Leanlo. Leanlo, leanlo, exacto. Así es. Muy bien. Viene el 18 de marzo de 1833, la quinta edición del órgano, cuando Hahnemann ya tenía 78 años. Se sigue llamando Organización de la Medicina y tiene 294 parágrafos y 159 notas al pie de página. Y por fin, por fin, Hahnemann, unos meses antes de morir, porque tenemos aquí el dato, Hahnemann muere en 1843, el 2 de julio, cuando ya vivía él en París, ¿de acuerdo? De hecho, vive por ahí en una casita donde vivía en la calle de Milán número 1, en París, Francia, ¿de acuerdo? Que tiene una placa conmemorativa, esa casita, ese lugar, ¿no? Como la residencia de los últimos días de Hahnemann, ¿de acuerdo? Y, este, tantito antes de él morir, deja concluida la sexta edición del organón, pero esta sexta edición del organón no es publicada sino hasta 1921. O sea, estamos hablando que es, la conocemos, el mundo de la homeopatía la conoce 78 años después de la muerte de Hahnemann, ¿de acuerdo? En esta sexta edición, Hahnemann habla acerca de la escala 50 milesimal, ¿de acuerdo? La frecuencia de la dosis, ¿no? La frecuencia de la dosis, exactamente. Habla acerca de muchas de estas cosas. Tiene, obviamente, un sinfín de pies de página sumamente interesantes. Pero, no se conocen hasta 78 años después de la muerte de Hahnemann, cuando, creo que fue Moninghouse, no, Moninghouse no fue, porque fue alumno de Hahnemann. No me acuerdo quién fue el que hace la traducción o pide. ¿Werick? Werick, ¿verdad? Werick, así es. Werick es el que hace por ahí una traducción, pide los escritos y demás, y entonces, bueno, sale a conocerse esta sexta edición, que la tenía ahí guardada su... Melanie. Melanie. ¿Fue es la segunda o la tercera esposa? Melanie fue la segunda. La segunda esposa. Así es, la tenía guardada la esposa de Hahnemann, ¿de acuerdo? Que tenía al morir. Y, pues, bueno, una de las cosas importantes que Hahnemann escribe en la quinta edición, dice que Hahnemann señala que la homeopatía se encontraba cerca de la perfección, pero sobre la sexta edición escribe a sus publicadores que en comparación con las previas era casi perfecta. Yo recuerdo cuando lees la parte de la escala 50 milesimal, dice, queridos míos, olvídense de la centesimal, la escala 50 milesimal es la escala perfecta. Es correcto. Esa es la homeopatía perfecta, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice. Así que, bueno, esta sexta edición y última edición fue completada poco antes de la muerte de Hahnemann, en 1843, pero como les decimos, desafortunadamente hasta 78 años después se conoce cuando se hace la primera edición alemana en 1920 y la revisión al inglés en 1921, ¿verdad? Así es. Bien, pues, después de la muerte de Hahnemann, en 1855, conmemorando los 100 años del natalicio del maestro Hahnemann, se erige una estatua en el jardín del Instituto de Medicina de la ciudad de Coten, que seguramente muchos por ahí han visto la estatua esta, la ha sentado Hahnemann, con la pierna cruzada. Con un hemiciclo, ¿no? Con un hemiciclo en la parte de atrás. Así es. De acuerdo. Sus restos son exhumados del cementerio de Montmartre y trasladados a un mausoleo erigido en su honor, en el panteón de Dupére-Lacheyes, Dupére-Lacheyes, también ahí en París, ¿de acuerdo? Y esto se hace como conmemoración en la inauguración del Gran Congreso Internacional de Homeopatía que se dio en París en el año 1900, ¿de acuerdo? Bien, pues eso es lo que teníamos de la información del doctor Federico, Cristian Federico Samuel Hahnemann Spice, ¿de acuerdo? El maestro de Meissen, el maestro de la homeopatía, ¿de acuerdo? Y es por eso que tenemos de repente, nosotros como maestros y como homeópatas, de repente tanta admiración, ¿de acuerdo? Es correcto. Tanta admiración por nuestro maestro porque reconocemos que como muchos grandes de la historia, ¿de acuerdo? Supo sobreponerse a todas las adversidades, ¿de acuerdo? Y lograr destacar, lograr brillar y sobre todo con un trabajo que ahora nos ayuda a curar enfermedades, a curar a los enfermos, ¿no? Y que eso nos llena de gran, gran satisfacción. No sé si tenemos algunos, antes de despedirnos, algunos últimos, ¿no? Bien, perfecto. Pues bueno, espero que haya sido de muchísimo agrado para todos ustedes toda esta información que el doctor Javier preparó para ustedes, que nos solicitó al doctor Juan José, a su servidor, podernos, este, poderla transmitir. Entonces, sí tenemos algunos par de saluditos antes de irnos. Permítanos un momentito, vamos a quitar los cintillos. Aprovecho para comentarles que si conocen a alguien que le gusta la homeopatía, que quiera estudiar, hacer formales sus estudios o quiere estudiar la licenciatura, recordarles que en mayo iniciamos con nuestro nuevo cuatrimestre. Estamos en inscripciones abiertas en este momento. Así que, échanos un telefonazo. Hay un equipo de profesionales que toma tu llamada y te da información para que puedas formar parte de esta gran familia de la Escuela Homeopatas Puros. Dulce Jazmín, CR, que dice, feliz día. Gracias, Dulce, por tu felicitación. Susi Álvarez, que dice, felicidades a todos, que tengan un excelente día. Gracias, Susi. Elizabeth Pérez, que dice, saludos y buenas noches, queridos maestros. Ya los extrañamos en clase. Nos veremos la siguiente semana. Y muchas felicidades a ustedes. En este su gran día. Y felicidades por su gran conocimiento y profesionalismo. Gracias, Eli. Nos saludamos el jueves. Permisiones a ti también. Bueno, y el jueves. Exacto. Audesa Pérez, El órgano, me encanta. Y es un libro que constantemente leo y repaso. Gracias, así es. Lo hacemos todos, ¿de acuerdo? Bien, pues hemos llegado al final de nuestra transmisión de aniversario por el festejo del natalicio de Hahnemann, el Día Internacional de la Homeopatía. Quiero yo darle las gracias allá en la consola al doctor Javier Vidales, que ahora fue el productor de esa videocharla. Darte las gracias, Juan, por la invitación, por estar con nosotros hoy y pues compartirnos un poquito de tu experiencia, un poquito de lo mucho que lees, de acuerdo, con respecto a la homeopatía. Y pues bueno, no nos queda más que despedirnos, deseándoles a todos buenas noches, mandándoles un caluroso abrazo y muchas felicitaciones por el Día Internacional de la Homeopatía. De acuerdo, sigamos trabajando, sigamos formando equipos, sigamos haciendo las cosas de manera profesional para que la sociedad allá afuera cada vez conozca realmente la homeopatía científica, la homeopatía janemaniana, uvicista, y cada vez se beneficie más y más personas a nivel mundial. Así que, buenas noches para todos, un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Nos vemos en la próxima emisión. Exacto. Gracias por ver el video.